Sentimiento e inspiración para tu corazón Cuando te conocí, me enamoré de ti Te entregué apariencias y todo mi amor Te entregué apariencias y todo mi amor Mi enamorada, feliz a tu lado En mi alma nacía, amor verdadero En mi alma nacía, amor verdadero Eres mi bella flor, mi alma gemela Te amaré hasta el final, dueña de mi amor Recuerdos quedarán dentro de ti De lo mucho que te amé, de lo que yo te di Recuerdos quedarán, de lo mucho que te amé Y de lo que yo te di Valle dorado En el nororiente, Radio Omega Miss Segundo par, y su promotora par Allá en Lima Cuando te conocí, me enamoré de ti Te entregué apariencias y todo mi amor Te entregué apariencias y todo mi amor Mi enamorada, feliz a tu lado En mi alma nacía, amor verdadero En mi alma nacía, amor verdadero Camisa bravo, y que me cerra, chiclayo Eres mi bella flor, mi alma gemela Te amaré hasta el final, dueña de mi amor Recuerdos quedarán dentro de ti De lo mucho que te amé, de lo que yo te di L.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Gracias por ver el video.